Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos con esta segunda parte del Mirador de hoy jueves, afrontando ya la recta final de esta semana, pero eso sí, con las mismas ganas que como empezamos, por ejemplo, un lunes, ¿verdad Macarena Jiménez? Buenos días. Yo creo que nuestras ganas van encreciendo, porque es maravilloso estar aquí y saber que vosotros estáis ahí. Bueno, pues vamos a comenzar con esta segunda parte, con una charla muy interesante al respecto de un logro conseguido en nuestro entorno geográfico, iba a decir en nuestra ciudad, pero sí que es verdad que nos afecta y de manera muy directa, porque hablamos de nuestra universidad, de la Universidad de Cádiz y de la Escuela Superior de Ingeniería, una escuela a la que particularmente yo le tengo mucho cariño porque me formé ahí. ¿Qué te pareció? Pues sí, ya te veo. Fuera de cámara estabas como emocionado. Bueno, sí, lo sigues estando. Claro, normal. Es que te toca a ti. Es como cuando vienen escritores y tal que me emociono. Ya sabes, la literatura me encanta. Pues esto a ti te vuelve loco. Como buena filóloga. Bueno, pues hablamos de la Escuela Superior de Ingeniería de aquí, de nuestra universidad, de la Universidad de Cádiz, porque se acaba de conseguir, como decía hace un momentito, un logro importante. Se ha aprobado la Red Iberoamericana de Investigadores en Ingeniería Acústica. Estamos hablando de, bueno, pues un hito a nivel no solo nacional o incluso europeo, sino que vincula o une las dos orillas del Atlántico. Así que hemos querido invitar a Ricardo Hernández, que precisamente es el secretario de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Acústica. ¿Qué decimos bien, Ricardo? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, no sé si hemos introducido un poquito el asunto de manera acertada, pero para eso te tenemos aquí, porque precisamente creo que es un hito importante, ¿no? Que sea sede de una red tan importante. Pues sí, la verdad es que tanto para la Universidad de Cádiz como para los alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería y todos aquellos que quieran formarse a nivel de postgrado en la Ingeniería Acústica, pues es importante. Esto viene reflejado en el hecho de que solamente por parte de España como país, pues vienen aproximadamente unas 12 o 14 universidades, que es donde nos agrupamos prácticamente los que nos dedicamos a los temas de Ingeniería Acústica. A eso había que sumarle Portugal, que estaba muy hermanado a través de la Sociedad Española Acústica. Algunos compañeros también del resto de Europa, que son investigadores que conforman a través de la Sociedad Europea Acústica, que está metida, digamos, como vínculo de unión entre los dos continentes. Y después el hecho de que hayamos conseguido, pues nada más y nada menos que la representación de unos 80 investigadores, de 25 grupos de investigación, de 13 países diferentes de Iberoamérica. Esta fue una iniciativa que ya se, en el año 2000, que os recordaba, 2007-2008, se intentó a través de la CITEP, no encontró en ese momento financiación, y ahora a través de la Organización, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Polgrado, que es la AUIP, pues hemos encontrado el respaldo, han considerado la iniciativa importante, y sobre todo recalcar que el objetivo principal de esta red es facilitar la movilidad y el desarrollo e implementación de estudios de polgrado en temas de Ingeniería Acústica, entre universidades iberoamericanas y universidades españolas. Claro, yo le iba a preguntar en qué se iba a materializar esta convivencia entre ambas orillas. Pues la idea es que se materialice inicialmente en proponer y desarrollar dobles títulos, o sea, títulos a nivel de máster y programas de doctorado conjuntos, entre, ya digo, universidades de los países que son asociados, la UIP y que están en la red, que creo que lo tenéis ahí, y universidades españolas. Coordina la Universidad de Cádiz, puesto que nace de aquí la iniciativa, y ahora mismo, digamos que no hace ni diez días que nos dieron la buena noticia, o sea, que ahora lo primero es desarrollar unos estatutos que pretendemos que se aprueben en el 11º Congreso Iberoamericano de Acústica, que va a ser precisamente la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz. Eso fue para mí algo personalmente muy agradable, porque, hombre, dentro de la Federación Iberoamericana de Acústica, las cosas se hacen por consenso y se votan. Y fue en Chile, en el año 2014, cuando compitiendo con varias ofertas que había para ser sede del 11º Congreso, pues eligió la ciudad de Cádiz, donde además se organizó ya en el año, hace ya 15 años, la primera propuesta del título oficial en acústica que no existía en España. Ahora hablaremos precisamente de eso. ¿Cuándo es, por cierto, ese Congreso? El Congreso se va a celebrar la semana del 22 al 26 de octubre. Bien, estaremos atentos desde aquí, desde esta casa. Por supuesto. Y tiene, aunque el Congreso arranca el día 24, el día 22 y 23 hemos propuesto a vicerrectorados, precisamente para fomentar acústica entre los alumnos de ingeniería y los alumnos de ambientales, porque afecta mucho a ingeniería ambiental, todo el tema de acústica, un curso de dos días de duración, que será de, vamos, digamos que tendrá un crédito, creo que es de libre elección, como base de previa a, como actividad dirigida a los jóvenes acústicos. Se creará, supongo, un marco cooperativo, ¿no?, de intercambio de conocimientos entre ambas disciplinas. Sí, 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 sí. Bueno, estamos hablando, y decías bien, Ricardo, que teníamos aquí en nuestros papeles, en nuestros documentos, quiénes van a participar, qué universidades. Pues fíjense, no solo España y Portugal van a estar muy implicadas, sino que vendrán investigadores y personal, no solo alumnado, sino también docente, de México, Ecuador, Nicaragua, Chile, Brasil, Argentina, El Salvador, Cuba, Uruguay, Colombia y Perú. Decimos bien, ¿no? Sí, sí. Estás hablando, por cierto, Ricardo, con mucho entusiasmo, porque se ve, bueno, que es tu materia, que es tu terreno, sobre la necesidad de esta red, sobre la importancia de este congreso de la ingeniería acústica, o sobre la acústica. O sea, ¿tú puedes focalizar un poquito? Porque, claro, hoy en día hay tantas especialidades en la ingeniería, cuando éramos más jóvenes estaba ingeniería industrial, ingeniería naval y ingeniería... Sí, sí. Pero ahora ya es verdad que está todo muy especializado. Sí, sí, la verdad que sí. Hay que entender que la ingeniería acústica, tal como se entiende a nivel internacional, es una formación muy especializada, de carácter muy transversal. Es decir, de hecho, el grado en ingeniería acústica en España no existe. La universidad española no existe. Sin embargo, en Inglaterra sí. Existen títulos, por ejemplo, los especialistas en sonido, de telecomunicaciones, pero muy especializados y focalizados en sonido, y algunos estudios, no universitarios, pero del mismo nivel, que forman técnicos, pero como grado no existen. Entonces, ¿cómo se accede a una titulación oficial, el tablo de titulaciones públicas oficial, de ingeniería acústica? Pues se accede, sobre todo, a través de carreras que conducen después, en el ámbito laboral, al ejercicio profesional. Entonces, ahí están los de ciencias ambientales, hay muchísimos, ambientalistas, porque después les toca, son los que después van a gestionar todo el tema de la contaminación acústica después de las ciudades. Y por la misma razón, pues tenemos arquitectos, aparejadores, aunque ahora se llaman técnicos de edificación, ingenieros de todo tipo, de todas las especialidades. Y bueno, nosotros en el máster, en estos 11 años, hemos tenido telecos, por supuesto, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, eléctricos, informáticos, científicos, matemáticos, físicos, por supuesto, la física y la acústica, bueno, va a poner a mano. Y digamos que, donde mejor se ve la amplitud de la acústica y su transversalidad, es precisamente en los eventos científicos, en estos congresos que son bianuales, donde cuando te pones a organizar los temas por sesiones estructuradas, o sea, que de alguna manera, campos de aplicación, pues tenemos desde estudios, desde lo que es la coordinación de los estudios a nivel europeo en cuanto a contenido y en cuanto a cómo va, el tema de legislación, que eso está a voz del día, ¿no? Porque no hay un día que no habrá periódico y veas que hay denuncias, hay jurisprudencia en torno al tema. Ahora entraremos en esa materia, sí, sí, estamos primero introduciendo el... Pero después, los que diseñan, por ejemplo, platos como estos, que hacen que el entorno, pues, no sea reflexivo, sea absorbente, tenga un confort, que el sonido pueda llegar de una manera elegante, en fin, prácticamente lo cogemos todo, el aislamiento, el acondicionamiento acústico, lo que ahora se llama la psicoacústica, que es los estudios de la... O sea, es un enfoque arquitectónico de los espacios con el objetivo de crear un... No un espacio que sea más o menos bondadoso, sino crear en la persona un estado de confort cuando está en ese sitio, ¿no? Y después se analiza también mucho la respuesta de la persona hacia ambientes muy ruidosos. Y después, aparte, está toda la parte audiológica, toda la parte... O sea, que como ves, toca muchos temas, desde acústica arquitectónica, ambiental, instrumentación, tecnología, métodos numéricos, física acústica, acústica submarina... Y, bueno, al final termina uno haciendo un poco de todo, ¿no? Entonces, claro, los equipos tienen que ser multidisciplinares. De ahí que es tan importante que la ingeniería tome conciencia. Porque ya no basta con firmar un proyecto como se venía haciendo de manera tradicional, sino que ahora la nueva normativa exige que el proyecto vaya acompañado de un proyecto acústico donde ya no solamente hay que deducir unos niveles de cumplimiento, sino que hay que demostrarlo. La exigencia por parte de la administración, a raíz de la aplicación de la directiva del ruido, pues le otorga la potestad a la autoridad competente previo a la concesión de una primera... una licencia de primera vivienda, ¿no?, de primera ocupación. La verificación de los aislamientos, que es una documentación que se debe suministrar al comprador por parte de la promotora. Y, en fin, en todo esto, pues, de ahí surge la necesidad de afrontar a técnicos preparados, ¿no? Y, en este caso, nuestro máster, pues, consiguió en el año 2015 el reconocimiento de máster habilitante conforme a lo que exige el decreto 6 barra 12 sobre contaminación acústica en Andalucía. O sea, que es un máster que es profesionalizante. ¿Eso qué significa? Pues que tiene atribuciones profesionales reconocidas en el anexo de un decreto. Muy bien. O sea, no se trata de cumplir la ley, sino que, además, si es posible, optimizar, por ejemplo, espacios, ¿no? Por supuesto. Y, imagínate, porque nosotros que cubrimos el carnaval y que nos sorprendemos de que en el Gran Teatro falla, que no se utilice en microfonía artificial, si se permite esa expresión, nos sorprende la acústica tan fantástica que tiene ese recinto en el que caben más de mil personas. Sí, porque Teatro falla, yo, vamos, de los teatros que hemos conocido, yo creo que es uno de los espacios donde sí se han tenido en cuenta conceptos acústicos básicos en preparación, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, ahora se están haciendo muchos estudios, que es una línea que la lleva a Sevilla junto con Valencia, de lo que es la adaptación de, estoy viendo ahí una foto de la catedral, ¿no? Sí. El edificio simbólico, por eso se me ha venido a la cabeza, pero después en este país hay grandes arquitectos que han sido y son los padres de la acústica arquitectónica como Jiménez Arau, como Francesc Daumar y como tantos otros que cuando se enfrentan a proyectar un edificio destinado a esos usos, lo hacen desde una perspectiva puramente acústica. Entonces, obviamente, el resultado siempre es mucho mejor, ¿no? Claro, es que es el objetivo, ¿no? Cuando proyectas un teatro o... Sí, pero a veces no creas tú que... No, eso, ya, ya, ya. Nos hemos enfrentado a algunos teatros que precisamente... No me encanta, en Sevilla tienen una acústica maravillosa. Es que, claro, antiguamente, ¿no? Y el profesor nos puede corregir si no, que estos teatros que ya se hacía con cierto instinto esto de aprovechar la acústica, los teatros se forraban de madera en todos los sentidos porque es como un instrumento, ¿no? Como un violín o como una guitarra que suena muy bien entre madera. Hoy en día para tener vara electrificada o todo lo que se utiliza en la caja escénica no se puede utilizar madera, entonces hay que hacer otros estudios. Hay que adaptarse a los materiales, ¿no? Sí, pero bueno, esa es otra de las líneas más importantes dentro del máster en cuanto a lo que es el estudio de los materiales. Por ejemplo, hay otra de las líneas fundamentales de investigación a nivel internacional en la búsqueda de materiales a forma sorrente, empleando para ello como base el reciclaje de materiales existentes, ¿no? Por ejemplo, es una de esas... Por eso digo que es que acústica, cuando se habla de ingeniería acústica estamos hablando de muchas cosas. Y cosas muy importantes, ¿no? Es que lo que está... Yo creo que... Me gustaría poner un ejemplo. Hoy día, a partir de que se aplicó la nueva norma básica de edificación en relación con la parte del ruido, el DBHR que conoce en todo el mundo, bueno, pues las exigencias son muy duras, ¿no? Y bastante restrictivas. Y más se van a poner, porque todo eso al final va de la mano de unas exigencias internacionales. Y claro, hay que formar a la gente en el conocimiento y en la aplicación de las normas básicas de edificación en ese tema, que van de la mano de otras, por ejemplo, toda la normativa térmica en cuanto a ventanas y todo eso. ¿Qué se pretende con eso? Pues que cuando una persona llegue a un edificio, pues ese edificio cumpla con los mínimos exigidos para que tenga su confort. Después cada uno lo va a decorar como quiera, ¿no? Y eso es una... Es muy importante. Está realmente en boca, ¿no? Esas dos palabras. Contaminación acústica. Sí, 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 sí. No solo en las viviendas, en las ciudades. En las ciudades. A nivel de ciudades existe... Bueno, a partir de ruido y los decretos que las desarrollan es de obligado cumplimiento, la realización de los mapas estratégicos de ruido, la zonificación acústica. Eso en esta ciudad se hizo. Además, creo que es el único mapa que yo me empeñé como universidad en que se hiciera, porque soy de Cádiz y no os quise delegarlo. Porque normalmente nosotros no hacemos trabajo para entrar en competencia con la empresa, ¿no? Sobre todo porque formamos técnicos. Pero en el caso de Cádiz me tocó mis fibras y... ¿Por ejemplo, los mapas de rodadura de la Alameda? Eso fue una de las muchas propuestas que se hicieron para el PGO cuando con el equipo anterior se llevó a cabo el mapa estratégico de ruido y forma parte del plan de acción. Y no fue idea nuestra, precisamente. Nosotros la estudiamos. La idea fue de una persona que yo tengo un especial cariño por su formación técnica que se llama Teófila Martínez, que es urbanista. Y fue suya. O sea, fue su propuesta. Y otras ciudades, sí. Que digo que otras ciudades de la bahía también la han puesto en marcha, ¿eh? Sí. A raíz de... Claro, las acciones que se toman después normalmente cuando afectan a una aglomeración deben estar siempre vinculadas a actuaciones del PGO. Porque normalmente suelen ser bastante costosas. Y claro, ahí de la mano de un desarrollo de un plan del PGO pues cuenta con financiación. O es más fácil que tenga su financiación. Por ejemplo, la sustitución del asfaltado de la avenida cuando se hizo por un asfaltado con características fonoabsorbentes. Pues se bajó en 6 decibelios el nivel de ruido de la avenida. ¿No? El ejemplo que tú has puesto de las bandas sonoras. Sí. Bueno, pues eso ha permitido disminuir muchísimo el nivel de ruido donde se han colocado. Y estamos todos deseando que se acabe, ¿no? Todo lo que hay perímetro porque es que cualquiera que haya circulado por el perímetro de Cádiz con su coche pues nota un antes y un después, ¿no? Sí, sí. ¿No? Doy fe. Ricardo, ¿y cuáles son? Ya me pone curiosidad, ¿no? En las zonas más ruidosas de la ciudad ahora mismo. Bueno, esa es una pregunta que no falta nunca. Claro, ¿no? Es que me moría por hacer eso. Pues mira. Sí podría decir, porque todo esto es muy sensible, es que la principal fuente contaminante de ruido en una ciudad obviamente es el tráfico. Y el tráfico responde al pulso de la ciudad. O sea, que te lo puedes imaginar casi como un seno, ¿no? Desde que nos levantamos va subiendo, después hay unos picos que coinciden con los picos de trabajo, ¿no? De entrada y salida. Las horas puntas. Las horas puntas. Claro. Y claro, va a depender de eso. Va a depender de eso. Entonces, ¿por dónde se accede y por dónde se sale en la ciudad? Pues ya sabemos cuáles son las zonas de la ciudad. Después hay, por cuestiones de movilidad o por cuestiones de que hay que... se pasa de un medio de transporte a otro, pues hay puntos donde a veces en determinados momentos pues se pueden encontrar a lo mejor cuatro o cinco autobuses en un mismo sitio y eso va a aumentar el nivel de ruido, ¿no? Esa sería la principal causa. Después hay zonas nocturnas. Eso le iba yo a decir. La punta de los sábados. Yo me imaginaba que iba por ahí, pero bueno. Las zonas nocturnas forman parte de lo que se suele hacer en todo el ayuntamiento y en el de Cádiz se ha estado haciendo. En el que lo que se hace es que se controlan las actividades y todo lo que induce las distintas actividades, ¿no? Y ahí es sorprendente. Nosotros hicimos... Nosotros en el máster de Ingeniería Acústica los proyectos fin de máster son todos proyectos vivos, como yo digo, son reales, ¿no? Y uno de ellos fue precisamente un estudio de control de denuncia en la ciudad de Cádiz. Iba a ser inicialmente de tres años, pero bueno, esta persona fue muy aplicada y cogió en los cinco últimos años. Y entonces pudimos ver la variación que hubo desde antes de la aplicación de la ley antibotellón, ¿no? Y el traslado de la zona de la movida a la punta de San Felipe con el después. Y es curioso porque el nivel de denuncia por actividades de ocio ha bajado muchísimo en los últimos diez años, pero muchísimo. Sin embargo, hay otro tipo de denuncia que es más con más ruido de vecindad que sí han... destacan ahora, ¿no? No es que sea preocupante, pero sí que es verdad que destacan, llama la atención. Uno, está asociado, yo creo que, con una mejora cultural. Es decir, hoy muchos de nuestros hijos van al conservatorio o estudian música en distintos colegios, practican en casa. Entonces, hay quejas por eso. El niño con una furtita. O con el tambor. Eso es una curiosidad. Con las furtitas. Y otro son los animales domésticos, que a mí es mucha fuente de denuncia por eso. O sea que, digamos que por un lado en actividad de ocio se ha bajado, pero por otro lado, al bajar esta, pues parece que las otras, a lo menos siempre estaban ahí, pero ahora parece que están más visibles. Qué curioso, ¿no? Sí, sí, muy curioso. La verdad que estamos aprendiendo mucho. Pues ya ven la importancia de la acústica y que se está estudiando, por supuesto, en nuestra universidad y estamos hablando con el profesor Ricardo Hernández porque estamos celebrando ese hito, ¿no? De conseguir que se apruebe esa red iberoamericana y estaremos muy atentos en el mes de octubre a ese onceavo congreso del que has tenido mucha responsabilidad, ¿no? Porque culpa no hay en esto, al revés. No, no, no. Ha tenido mucho que ver. Yo puedo decir que es culpa mía. Bendita culpa, ¿no? Y tanto. Bueno, Ricardo, pues ha sido un placer, nos hemos aprendido muchísimo contigo. Nos ha destruido muchísimo. Y sobre todo, bueno, un orgullo, ¿no? Tener a profesores y tener una escuela de ingeniería como la que tenemos y una universidad como es esta UCA, la Universidad de Cádiz. Muchas gracias y estaremos pendientes. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, que no vamos a hablar de ruido, aunque sí vamos a hablar del entorno audiovisual en el siguiente encuentro, Macarena. Sí, hablaremos de cortos. Eso es, porque se ha celebrado el Shorty Queen. Vamos a tener a uno de los ganadores del certamen paralelo, pero antes una pequeña pausa. ¡Suscríbete al canal!